Música Bueno, entonces bienvenidas, bienvenidos a esta mesa sobre las condiciones de trabajo de hecho de todas y todos Esta mesa es una de las cinco dejes que me decía que se encuentra en el intercambio, particularmente sobre estas temáticas que hacen a nuestro cotidiano, a nuestro trabajo para alitar cotidiano en la institución, por parte de docentes, por parte de estudiantes por parte de funcionarios, y bueno, entendemos que en el proceso en el que estamos, finalmente, el intercambio sobre algunos elementos que hacen, este, 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 este es muy importante, este, fundamentalmente para lo que puede ser la proyección de también de políticas, ¿no? que atiendan al ejercicio pleno del derecho y de quienes habitamos y las instituciones, este, por otro lado, como llamamos a su esposo también, empieza a hacerse evidente en el proceso de trabajo que necesitamos, una matriz que ha sido excluyente, que ha estimado también ciertas violencias de forma autórica de la institución y que, de alguna manera, bueno, cierra o genera un espacio, este, justamente para, para la formación de, por ejemplo, estas políticas y la generación de acciones, ¿no? que nos permitan, este, tomar estos elementos y, y también hacer sinercias, pero también las que la universidad, la universidad central ha puesto la disposición a desarrollar el último día. Creo que esto hace un tiempo, o se toma un tiempo relevante justamente en este proceso en el que estamos, de desarrollo institucional del CERN. En ese sentido, entonces, contarles que nuestro eje de trabajo, el eje de trabajo que tenemos que hacer ahora, que es el plan de desarrollo institucional, en estos últimos meses, se centró fundamentalmente en hacer un documento que era cuenta de un estado de situación, dice, en relación a, al, al ingreso, al tránsito, a la permanencia de estudiantes, de docentes, funcionarios y funcionarias, de docentes, fundamentalmente, a partir de cinco ejes, seis ejes, ¿no? La salud mental, por un lado, que tenemos una habilidad que no tuvo acompañarnos de la medición asesora fundamental a la universidad, accesibilidad, que entonces, las condiciones de trabajo para la persona con una situación de discapacidad, los recursos para los procesos de enseñanza para estudiantes en instituciones de privación de libertad, también para estudiantes de países extranjeros, políticas de género y herramientas para la equidad y políticas de vista digital. Estos seis ejes que nos han pedido en el intercambio son los que elaboraron el estado de situación de institución en relación a esto y también empezar a pensar líneas programáticas, opciones a cuerpo y medio de brazo en relación a esto. Sin querer tomar demasiado tiempo más, entonces voy a hacer una breve presentación de las personas invitadas. Pedirles entonces que cuando tomen la palabra ya estemos delante del tiempo y que cuando tomen la palabra se sientan también invitadas a poder ampliar en nuevo sus presentaciones y sus lugares también de inserción, sus participaciones en las comisiones de los hijos que integran. Y centrar entonces el intercambio en relación a estos posibles desafíos, grupos críticos que se va a estar encontrando hoy por el castillo Ánimo, que incluye el aporte que los espacios que ustedes integran puedan estar haciendo a este proceso institucional en el que nos fuimos embarcando. Tenemos a María Victoria Esma Santín por la profesión abierta de equidad de género, a Alicia Álvarez por la profesión central de la experiencia de confianza, el programa La respalda del aprendizaje, Eugenia Barbosa por la profesión asesora de CDC en instituciones educativas, Gabriela Pachi por el servicio central del ministerio universitario y Silvia Franco por el equipo técnico de la profesión abierta de la universidad. Bueno, me toca la tarea de moderar el tiempo, y ingrata también, de moderar el tiempo, así que la respete de la historia, si me parece. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar acá, estar pensando y reflexionando este trabajo bien interesante que viene haciendo el ICEF de pensar este desarrollo institucional 2020-2025, ¿no? Y bueno, nada, me encantó encontrarme con el documento de esta mesa de trabajo 5, que se llamaba, ¿no? Mejoras en las condiciones de estudio y trabajo, convivencia, cuidados y derechos de todas y todos, me pareció súper interesante las cosas que se plantean y que son, nada, interrogantes que tenemos y objetivos que tenemos también desde algunos espacios quizás más centrales en la universidad, ¿no? Yo integro la CAEF, como soy asesora de la CAEF y coordino el equipo técnico que implementa el modelo de calidad con equidad de género en la universidad. Bueno, la Comisión Abierta de Equidad de Género se crea en el año 2012, en el año 2003 empieza la implementación del modelo como una herramienta para transversalizar la perspectiva de género, sobre todo en la cultura organizacional, es una herramienta que es construida por el Instituto de las Mujeres junto con el LATU, es un modelo que es certificable y que se orienta fundamentalmente a lo que tiene que ver con las organizaciones y al mundo del trabajo, ¿no? No considera tanto el ámbito educativo que, bueno, que es de alguna manera tratamos, es una herramienta bastante flexible que tratamos de incorporarlo de alguna manera, ¿no? Pero la Comisión viene en un proceso de trabajo interno y de construcción de hacer algo más amplio y que llegue a otros aspectos fundamentales de la universidad, ¿no? Bien, en ese año, en el 2013, ingresan 7 facultades a implementar el modelo, se hacen diagnósticos organizacionales y a partir del 2018 hay un proceso de expansión y actualmente son 13 las facultades que están implementando, ¿no? La idea es que se pueda generalizar justamente. Bien, desde el año, desde marzo de 2017 la universidad cuenta con una, define, el CDC define un compromiso con la temática de género y dice, bueno, promover las políticas en favor de la igualdad de género, implementar estas políticas al interior de la propia institución arreglando la normativa universitaria, profundizar las acciones orientadas a reducir discriminaciones, desigualdades y brechas, así como las diferentes modalidades de violencia basadas en género. Impulsar a nivel de enseñanza de grado, de posgrado, la investigación científica, la extensión y demás actividades en el medio, la presencia de los problemas y los retos vinculados al género en toda su complejidad y desde una perspectiva de derecho. Nosotros creemos que transversalizar o incorporar la perspectiva de género, de alguna manera una política define las voluntades justamente de las instituciones y las organizaciones para trabajar en estas temáticas y es en el compromiso que hay que accionar, ¿no? La CAE es una comisión asesora del CSE en materia de género. El modelo es una política de igualdad de género, como les decía, es una herramienta que por medio de acciones planificadas y procedimientos apunta a transformar las estructuras organizativas para hacerlas más justas y equitativas, promueve el desarrollo de una cultura organizacional orientada a la equidad y la promoción del cambio social, o sea, esto de la transversalidad también tiene que ver con trabajar hacia la interna de la organización y cambiar la estructura y el funcionamiento, la cultura de la organización, pero también como tiene impacto hacia afuera, ¿no? Las instituciones como espacios abiertos y permeados y en constante interacción con la sociedad, ¿no? Lo que si las desigualdades que vemos a nivel social se permean en la institución, claramente, ¿no? La institución puede reproducirlas o puede también generar acciones para transformar esas relaciones de género, ¿no? Entonces creemos que la universidad tiene y está accionando en ese sentido, está como trabajando en esos dos aspectos, ¿no? El aspecto transversalizar la perspectiva de género dentro de la universidad implica eso, trabajar en la cultura organizacional, en la estructura, en las formas de funcionar, pero también pensar en la transformación por el compromiso mismo de la universidad en las relaciones de género a nivel social, ¿no? Y, este, yo pensaba, bueno, en el ISEP, ¿no? Profesionalmente quienes salen del ISEP, ¿no? Que incidencia enorme que tienen, este, porque uno se encuentra con los profesionales del ISEP desde temprana edad, ¿no? En las escuelas, en los ISEP, o sea, en, 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 permanentemente. Entonces, ¿cómo pueden reproducir o promover el cambio, justamente? Entonces, la importancia, por ejemplo, en este caso, de que, de que, este, la perspectiva de género transversalice las currículas, por ejemplo. Este, además de que, de que, bueno, que si permea la cultura, ¿no? Esta forma de cómo nos relacionamos, por ejemplo, dentro de, dentro de la organización, uno, como, este, está promoviendo el cambio, ¿no? Este cambio que es individual, pero que también es colectivo. Este, bueno, como decía, es un instrumento de transversalidad porque involucra a todas las áreas y a todas las personas, busca transformar el mundo del empleo, mejora el clima y las condiciones de trabajo y estudio desde un enfoque de igualdad de género. El modelo, esta herramienta, tiene cuatro niveles. Es un proceso de intervención en etapas, cada una con metas específicas, ¿no? Va aumentando, este, la profundización de cada una, este, se va trabajando cada vez más profundamente en determinados ejes. Los ejes de aplicación del modelo tienen que ver con el compromiso con la equidad de género, que tiene que ver con esto, con generar una voluntad política de trabajar la temática, de definir una política, bueno, ¿por dónde vamos a ir con este tema? Generar un compromiso político por escrito que tiene que ser difundido y conocido. Generar institucionalidad, un mecanismo, ¿no? Este, que en estos casos, dentro de la universidad, como es cogobernada, los mecanismos que se generan, comités, comisiones de género, son espacios también cogobernados, pero estos mecanismos tienen que contar con recursos, hay que asignar recursos a esos mecanismos porque si no, no se sostienen, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, este, bueno, apoyos administrativos, ¿no? Hay que, de alguna manera, dar las garantías para que ese mecanismo se sostenga en el tiempo, ¿no? Bueno, trabaja sobre el otro eje de trabajo del modelo, es la prevención y tratamiento de situaciones de discriminaciones y violencias basadas en género, que ahí venimos articulando fuerte con el equipo técnico de la comisión de acoso, que después tendremos oportunidad de compartir eso. Bueno, trabaja sobre el modo de entrada, las organizaciones, los cargos, las funciones, las competencias exínsecos de género, eso tiene que ver dónde estamos las mujeres y los varones dentro de la universidad, por ejemplo, el tema de la segmentación, hay áreas de conocimiento que están fuertemente masculinizadas, otras feminizadas, donde nos encontramos, por ejemplo, las docentes en relación a los grados, sabemos que hay una concentración enorme, es mucho mayor la concentración de los varones en los grados más altos y menor en las mujeres, que los cargos de dedicación total tienen un sejo masculino también. ¿Qué pasa con esto de la segregación vertical, no? Quienes están en los espacios de toma de decisión dentro de las instituciones, dentro de la universidad, también hay sejos masculinos, ¿no?, quienes ocupan los cargos más altos en los espacios de toma de decisión son varones, cuando sabemos que además la universidad viene en un proceso de feminización enorme, ¿no? Hay más mujeres docentes, más funcionarias docentes, casi creo que entre el 62 y el 64% de la matrícula universitaria son mujeres y están egresando dos mujeres por un varón de la universidad, ¿no? Hay una feminización de la universidad que es importante. Bueno, el tema de los sistemas de remuneración, qué brechas, qué diferencias hay en relación a las remuneraciones, puede ser en relación a las oportunidades de desarrollo profesional que se vean limitadas y, bueno, el acceso a las remuneraciones puede ser diferencial. El tema de la capacitación y oportunidades de desarrollo, el capacitarse y estar sensible a estas temáticas es fundamental, si no hay posible cambio, si uno no visibiliza estas problemáticas y trabaja y acciona para promover ese cambio, no es posible, ¿no? Entonces, el tema de transversalizar la capacitación a todos los niveles dentro de la universidad, ¿no? Funcionarios, docentes, TAS, estudiantes, es un eje fundamental de trabajo. El tema de la corresponsabilidad social, ¿no? La corresponsabilidad en el cuidado, ¿no? El trabajo doméstico y de cuidado que es asumido, el trabajo no remunerado tradicionalmente asumido por las mujeres, impacta en las trayectorias de las mujeres a nivel educativo, a nivel profesional, ¿no? Entonces, el país genera un sistema nacional integrado de cuidados que promueve justamente la corresponsabilidad y en este caso tenemos que trabajar en la corresponsabilidad al interior de los hogares, sensibilizar en eso y promoverlo, pero también la corresponsabilidad que tienen las instituciones en las temáticas de cuidado, ¿no? Que también por esa línea en el último tiempo la universidad viene mostrando como un avance significativo con la creación de una comisión de cuidados y con el desarrollo de acciones específicas. Se trabaja en la generalización de las salas de lactancia, que no está en todos los edificios. También en un marco de cumplimiento de la normativa nacional, ¿no? Y también se han generalizado, no, pero se ha problematizado y se ha generado muchos espacios de cuidado y de recreación en el último año dentro de la universidad, ¿no? Creo que fueron casi 11 espacios, algo así, con el apoyo desde la centralidad. Bueno, pensar cómo se sostienen esos espacios, distintas facultades buscan distintas estrategias, pero pensar a veces algunas estrategias que nos pasó un poco con el proceso del modelo, que hay muy buenas prácticas ancladas en algunos servicios, pero bueno, también hay que tender a que la política se generalice, ¿no? Hoy Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, cuenta con un espacio de cuidado y de recreación que está abierto a los servicios que están en proximidad, ¿no? Que son unas cuantas facultades. Bien. Bueno, esto en el proceso del compromiso, de la implementación del modelo, ¿no? En que hablábamos en esta primera etapa, en el eje compromiso, habíamos hablado de la voluntad del servicio, de la conformación de un comité, la elaboración de una política, fijamente recursos específicos, la elaboración de diagnósticos, eso es bien importante también, no tener, contar con sistemas de información dentro de los servicios y a nivel de la centralidad, ¿no? Con información desagregada, que podamos, ¿no? Como, primero, identificar las brechas, ¿no? Estas diferencias entre varones y mujeres y poder después, a partir de que tenemos esos diagnósticos, generar planes de acción para corregir esas desigualdades y después monitorearlos, ¿no? Entonces, los sistemas de información, con información desagregada, son muy relevantes. Bueno, nada, esto, bueno, las organizaciones y la posibilidad de cambio social, las organizaciones se pueden describir como un grupo de individuos que tienen un fin común en base a un conjunto de reglas establecidas, tienen sus rutinas dinámicas y particulares que caracterizan a su cultura organizacional, ¿no? Esto de crear un sistema abierto y dinámico, de constante interacción con el entorno, hace, digo, este... Estamos viviendo en el país este proceso social de movilización del movimiento feminista y del movimiento de mujeres que ponen algunos temas sobre la mesa, ¿no? Que inciden políticamente y la universidad, de alguna manera, acompaña esos procesos, ¿no? Como sucede siempre, generalmente, esto surge desde los movimientos y las instituciones vienen atrás, ¿no? Siempre sucede así, se problematiza desde lo social y el Estado, las instituciones accionamos para meter en nuestra agenda estas temáticas. Y, bueno, creo que quedaría por aquí, no sé qué. La última vez, estamos justo en el tiempo. Perfecto. Bien, gracias. Está a medir. Vamos a anotar una pregunta. Alisa, Alisa. Bien. Bueno, buenos días. Yo trabajo, sí, en el programa de respaldo al aprendizaje, en el equipo de trabajo con estudiantes en privación de libertad de la Comisión Secretaria de la Enseñanza. Y, bueno, este es un equipo que se conforma en el 2017, a principios del 2017. En el 2016, también, el CDC logra integrar un documento realizado, elaborado por la GEO, preocupades por algunos estudiantes, algunos compañeros que estaban en privación de libertad y que no tenían las condiciones, a veces, ni siquiera para ingresar. Vos, en la presentación, hablabas un poco del ingreso, el tránsito y la permanencia. Y esa es un poco la orientación que se ha ido dando la universidad para poder pensar la situación de los estudiantes en situación de privación de libertad. También intentamos siempre ser como bastante criterioses con los términos y nos gusta pensar esto de la situación de privación de libertad y no de la persona en sí privada de libertad, mucho menos del preso, sino por pensar en estudiantes, en primer lugar, en situación de privación de libertad. Eso para nosotros es muy importante porque estamos ingresando a una institución que no ve a las personas como estudiantes. En realidad, la institución que contiene a estos estudiantes, que los enmarca, es una institución que sí, que los ve, en el mejor de los casos, como personas privadas de libertad cuando el término persona entra al juego. Si no, eso no está y no estando el término tampoco está la persona y muchas veces estando el término tampoco está la persona. Pero nosotros desde la universidad se ha venido tomando este tema. Por supuesto que desde la perspectiva de derechos tenemos muy presente que esta estrategia tiene que ver con garantizar un derecho, que es el derecho a la educación superior, que está contemplado en la ley para todas las personas dentro del territorio nacional y, bueno, las cárceles en Uruguay en algún punto y para algunas perspectivas son como un otro territorio. De hecho, tenemos cárceles con 3.500 personas, que es más gente de la que hay en algunos pueblos en el Uruguay. Entonces, son lugares donde hay muchísima gente y, por supuesto, con muchísima complejidad. Entonces, lo primero que empezó a hacer la universidad a partir del 2016 fue empezar a garantizar esta posibilidad de acceso por algo de lo más básico que es que en la universidad se inscriben personas mayores de edad que tienen que ir estas personas a poder inscribirse y en el caso de que no puedan ir tienen que tener una persona con un poder notarial que les permita ir. Esto las personas privadas de libertad no lo pueden hacer. Entonces, ahí tenían la primera barrera de acceso y de ingreso a la universidad. Entonces, lo primero que empieza a plantearse la universidad es la flexibilización en el ingreso. Y, claro, el asunto que tenemos es que el CDC trata el tema, ha venido generando distintas comisiones para tratar el tema y para tomar decisiones, pero después me parece muy interesante esta instancia porque la complejidad es en que esto baje, digamos, a los servicios y se materialicen acciones concretas. Entonces, claro, hay una resolución del 2016 que plantea esto de la flexibilización académica y administrativa. Y, claro, en algunos, esto de la flexibilización administrativa tiene que ver con facilitar las vías de ingreso y no ser tan estrictes en exigir alguna documentación que las personas privadas de libertad es de muy difícil acceso. A veces no tienen cédula de identidad, mucho menos van a tener carnet de salud. Entonces, intentar ser un poco más flexible para, no porque no necesiten un carnet de salud, sino porque tenemos que avanzar hacia que, por supuesto, tengan controles de salud y, por supuesto, tengan carnet de salud, pero previo necesitamos poder garantizar que tengan la cédula de identidad, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que esto se materializa en algunos servicios, sí, en algunas flexibilizaciones que permiten que sea más fluido el ingreso de las personas o la inscripción de las personas en situación de privación de libertad, pero en algunos otros ha tenido algunas interpretaciones que han llegado a acciones como que tengan más pasos para poder inscribirse que una persona que no se encuentra en situación de privación de libertad. Por ejemplo, que además de lo que cualquier persona tiene que hacer, se tiene que generar un expediente que va al Consejo de Facultad, que el Consejo de Facultad lo debe aprobar, pero que es como un saludo a la bandera porque en realidad no podría decir que no porque un Consejo de Facultad no le puede decir a nadie que no se puede inscribir. Entonces, ¿por qué damos toda esta vueltita si en realidad justamente lo que dice la resolución es que facilitemos? Por poner algunos ejemplos de cómo esto, que parece que cuando uno escribe la resolución es muy sencillo y es muy claro lo que apunta, puede tener como diversas interpretaciones. Entonces, justamente celebrar estos espacios de copensamiento, de copensar, para poder llenar de sentido eso que puede ser como un significado, un significante, pero que después hay que construirle el contenido, hay que construirle el sentido. Nosotros siempre decimos, y lo comprobamos en esta, que es nuestra práctica laboral, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, estamos todo el tiempo intentando construir este sentido común que realmente sea común, sea comúnmente construido. A partir de ese año, bueno, se han ido conformando los distintos, bueno, en este momento existe una comisión central que depende del Prorectorado de Enseñanza, que es cogobernada, pero que también participa un representante de cada área, también participa el Servicio Central de Bienestar Universitario, con quienes coordinamos desde el más primerísimo instante, porque, claro, son personas que claramente están en una situación de vulneración socioeconómica, ellas mismas, sus familias, entonces tuvimos que empezar a ver justamente estos recursos de apoyo que el Servicio Central de Bienestar Universitario ofrece y cómo hacer para coordinarlo y también para que esta flexibilidad se tradujera en, bueno, un protocolo que en este momento tenemos y unas acciones más ordenadas, porque también la situación de privación de libertad en sí es una situación que nos enfrenta, especialmente a la persona que se encuentra en situación de libertad, pero a todos quienes estamos como alrededor o sí, o trabajando ahí a la incertidumbre más radical, porque la persona que está ahí no sabe exactamente qué le va a pasar en ningún momento, pues no es autónoma, no es independiente y las decisiones las toma otra. Entonces, claro, esa es como la situación de la persona, así es como transita la universidad, así es como transita su trayectoria educativa y eso es con lo que nos enfrentamos. Vamos a la cárcel y tenían que haber 10 y hay 3, vamos a la cárcel y tenían que estar todos si lo trasladaron para no sé dónde, vamos con un escribano que es súper importante y difícil de acceder y no dejan salir a alguien. Esto es algo que sucede cotidianamente. Entonces, claro, esto enfrenta a la universidad, creo que muchas situaciones lo hacen, pero esta en particular, que es de la que me toca conversar, enfrenta a la universidad a la no norma, a una norma muy arbitraria, a una norma que no depende de sí misma, a incluirse en una institución que tiene normas explícitas, implícitas, completamente distintas a las universitarias, no democráticas, no dialogadas. Entonces, claro, este encuentro de dos instituciones es como bien potente y bien complejo. Entonces, ¿cómo hace la universidad para no renunciar a sus principios, pero poder trabajar en una institución que funciona con principios completamente opuestos? Es la no autonomía y es el no co-gobierno. Y además, una institución que no está pensada para el aprendizaje, encontrándose con una institución educativa. Y que no está pensada para el aprendizaje, no implica que no se aprenda, porque el ser humano, afortunadamente, aprende en todas las situaciones de su vida, entonces también, estando en privación de libertad, está aprendiendo. Y lo que nosotros siempre llamamos la atención es que depende de las experiencias que sucedan en toda la vida, pero en este caso, en privación de libertad, es lo que la persona va a aprender. Puede aprender sobre más humillación, crueldad, etc. O puede aprender sobre relaciones de diálogo, sobre relaciones de co-construcción, sobre la escucha del otro y ser escuchada. Eso es lo que nosotros intentamos, que es lo que creemos que la universidad, y la universidad se ha reafirmado en esto, debe como desarrollar. El asunto es que, bueno, esto es precioso, pero también nos pasa que nosotros mismos tenemos muchísimas dificultades para encarar esto. Esto que yo decía, tomamos algunas resoluciones que después nos cuesta mucho, llevar adelante una manera de verdad flexible, de verdad inclusiva. También nos peleamos mucho de esto de la numerosidad con la personalización del aprendizaje y las trayectorias personales de aprendizaje. Entonces, nosotros por ahí trabajamos mucho en esta visión más homogeneizadora y que se proyecta, se imagina un estudiante ideal y una trayectoria ideal, y en realidad las trayectorias reales y los estudiantes reales. Esto en el programa de aprendizaje lo trabajamos en todos los sentidos, porque a la universidad le pasa esto, le pasa esto y punto, con cada una de las personas que se paran la puerta, porque o no tienen el suficiente nivel de lectura y escritura, o no saben citar a APA, o cosas que yo entendería que estamos para aprendernas en la universidad, pero que parece que tenemos como que firmamos así, que nos inscribimos y las tenemos que saber. Entonces, creo que estos procesos le generan mucha ansiedad a la universidad, estos procesos de las personas, pero al mismo tiempo somos una institución con procesos muy lentos, somos como pesades, así como unos elefantes, no sé. Entonces, también pasa esto, ¿no? Como esto es tan dinámico y tan cambiante y tanta incertidumbre y nosotros todo es así, entonces, claro, ahí también hay como un encuentro. Nosotros nos parece que la mejor manera de hacer esto es así, dialogando, es encontrándonos con los diferentes sentires también, porque en realidad ir a la cárcel, que venga alguien de la cárcel, que llegue un estudiante a dar la prueba de ingreso de UTM y que no le saquen los brilletes y que tenga que entrar con brilletes a darla, afecta al estudiante, a les otres. Entonces, también hay que respetar eso. Hay gente que se sentirá más cómoda yendo a la cárcel. También habrá gente que de verdad no podrá, no querrá. Y el deseo también es sumamente importante. Entonces, tenemos que poder responsabilizarnos de esto a nivel institucional y colectivo, pero sin, bueno, esto, teniendo en cuenta como las particularidades y el deseo de cada una. Entonces, en este sentido queremos construir como también esta corresponsabilidad y poder pensar en esta responsabilidad colectiva, pero de una manera como bien estratégica y bien cuidada de todos. Porque de por sí la cárcel es un espacio poco cuidado, no está ahí para cuidar absolutamente nada. Entonces, a priori no va a suceder. Tenemos que generar nosotros los mecanismos para que sea cuidado, tanto en la trayectoria de las personas, los estudiantes que se encuentran en situación de privación de libertad, como de los estudiantes que van a ayudar a esos estudiantes, porque una de las estrategias que tiene la universidad a nivel central son las tutorías entre pares, que se forma durante todo un semestre a tutores, a estudiantes que no se encuentran en privación de libertad, para después poder ir a las unidades en otro semestre, para poder trabajar con sus compañeres, para poder generar también esta sensación de universidad. Y este es un gran desafío para la universidad, que es que las personas no vienen a la universidad, sino que la universidad va hacia las personas. Y esto también es algo que a la universidad le cuesta muchísimo, porque nos es más fácil, y entre comillas, y agarrado con muchas pinzas, pensarlo en términos de extensión. Pero en términos de que la persona es parte de la propia universidad, eso nos es como mucho más difícil, porque la extensión es un diálogo y es también un intercambio, pero es como un intercambio con otro también. Y esto es que, de verdad, tomar conciencia que esa persona es una universitaria más, y por tanto, tiene los mismos derechos, debería tener los mismos deberes, lamentablemente no los tienen, porque tampoco pueden, por ejemplo, votar en las elecciones, pero deberían tener los mismos derechos y deberes que cualquier otra universitaria. Entonces, bueno, esto tiene un montón de impactos, completamente de acuerdo con el tema de los recursos. A veces es, bueno, como muy declarativo lo que es, esto que yo decía, ¿no?, entre la resolución y lo que sucede, y el asunto es que para sostener esto se necesitan recursos. Y cuando también, cuando las personas demanden, podamos hacernos cargo de esa demanda y también construir la demanda con otra, que cada vez sean más, porque hay personas con posibilidades de poder estudiar en la universidad y muchas veces no lo hacen por las restricciones propias de la situación en la que están, o por un montón de restricciones que la propia universidad en este momento sigue manteniendo y le está costando modificar. Si bien desde el 2016, que fue la primera resolución, hasta el 2020, que es muy poquito tiempo, se ha avanzado muchísimo y eso nosotros lo reconocemos un montón. Me quedo por acá. Me ha desordenado. Gracias. Para nada. Pecable. Eugenia Arosa, la profesora de Cervantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, me parece que está buenísimo, como compartía a las compañeras, poder juntarnos a pensar y tener estos espacios. Ahora, cuando Alicia hablaba, en realidad yo decía, bueno, si no estuviera hablando de personas en situación de liberación de libertad, todo lo mismo podría ser llevado a lo que yo voy a decir, como por lo menos a la situación, bueno, de las minorías, como son, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, que un poco responden muchas cosas que vos venías contando a lo que nos pasa en la universidad en relación a esta población. Yo tengo una presentación ahí que había traído, pero pensé que era la idea. Si puede pasar, no. Bueno, yo soy docente de la Facultad de Psicología, del Programa de Discapacidad y Caminar de Vida. Actualmente estoy integrando la Comisión Central de Inclusión en la Universidad. Ahí, en un poco la segunda diapositiva, quería contar un poco, yo estoy actualmente, bueno, es una entidad de co-gobierno, en realidad actualmente hay representación de órdenes docente, estados y estudiantes, y yo, bueno, estoy representando el área de la salud ahí. La idea de esta comisión, que se ha planteado objetivos en este año y ahora de cargar el nuevo presupuesto, ahí está, ahí dice un poco la idea es, bueno, están los CENURES, el área social y artística, el área de la salud, el área de la tecnología, ciencias de la naturaleza y del hábitat. Sí, pasa nada más. Bueno, para contar un poquito y contextualizar lo que es la condición y, bueno, cuál es la finalidad de la misma, tiene como función asesorar justamente a la Comisión Central para la toma de decisiones. Un poco las líneas de trabajo que se han ido desplegando desde este último tiempo, bueno, una tiene que ver con la creación de un protocolo que se ha llevado a los distintos servicios y, bueno, bajado a las características justamente y a las necesidades de cada uno de estos servicios, en el que actualmente estamos trabajando, que es un protocolo que comprobamos en 2017 por el MEC. En realidad, el MEC hace este protocolo y nosotros estamos haciendo una adaptación para todo el lejos universitario, ya que en realidad este protocolo en el Ministerio de Educación y Cultura responde solamente a la relación docente-estudiante. Entonces, la idea es tener en cuenta que pueden haber docentes en situación de discapacidad, que pueden haber trabajadores y funcionarios en situación de discapacidad y, bueno, generar justamente determinadas estrategias para poder acompañar estos procesos de la universidad. Bueno, otro de las líneas de trabajo que venimos llevando a cabo tiene que ver con generar mecanismos para mejorar las condiciones de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, nos referimos no solamente a la accesibilidad física, arquitectónica, sino también a la comunicacional, a la actitudinal, que un poco a veces quedan invisibilizadas. Y en este sentido, me parece que está bueno el documento que ustedes enviaron del estado de situación porque un poco refleja y vienen pensando ya en términos de no solamente en lo físico, en lo visible, sino en las cuestiones que se vienen invisibilizando dentro del servicio. Y, bueno, para generar estos mecanismos, en realidad lo que la universidad pretende y está tratando de llevar a cabo es primero un relevamiento en relación a, bueno, en las condiciones de accesibilidad física, arquitectónica y comunicacional que hay en toda la universidad, en relación no solamente a los estudiantes, como decía hoy, sino a docentes, funcionarios. Después de ese relevamiento y tener claro justamente cuáles son los desafíos, bueno, incrementar las partidas presupuestales para generar justamente accesibilidad en esa actividad que hablamos de accesibilidad, bueno, justamente física, comunicacional y el pibial y los ajustes razonables necesarios para acompañar los procesos de las personas de las instituciones de discapacidad. Después, por otro lado, la idea es fortalecer el servicio del sistema de intérprete de la universidad universitaria, también aumentar la cantidad de horas que están y no solamente que sean usados en las aulas si un estudiante lo necesita, sino que, bueno, todos los lugares donde pueden haber fuentes lingüísticos y comunicativos que realmente puedan estar y puedan, o sea, estar abocados a esa tarea y no solamente también en relación al estudiante. Después, la facultad también, la universidad se plantea que el 100% de las páginas web de todos los servicios sea accesible, que eso también es un desafío y que se ha avanzado mucho también en los últimos años en lograrlo, pero bueno, todavía quedan algunos servicios por trabajarlo y garantizarle a las personas el acceso a la información. Por otro lado, hablando de esto de la accesibilidad actitudinal, que es fundamental en los cursos de capacitación en discapacidad y derechos humanos, en este sentido, bueno, gestionarlo a nivel de cada servicio, capacitar a los docentes, sensibilizar a todo el tema universitario en relación a lo que son las temáticas en discapacidad y los derechos de las personas en situación de discapacidad. A su vez, se propone realizar un censo universitario donde en realidad, que en el censo universitario se pueda incluir el módulo de discapacidad y que esto genere indicadores en relación también a que nos dé cuenta de los desafíos que tenemos y tengamos una planificación basada en la realidad, eso en relación a los mecanismos para mejorar las condiciones de accesibilidad. El tercer objetivo que nos planteamos es justamente, además, acompañar la recepción cuando llega un estudiante a la universidad, no solamente tenemos que asegurarnos de generar la accesibilidad, que pueda comunicarse, que pueda tener un lugar donde se sienta cómodo, sino también va a tener desafíos que tienen que ver con lo individual, con el proceso individual de cada persona y también que determinadas condiciones de salud requieren ajustes específicos. Entonces, el acompañamiento en ese sentido tiene que haber un dispositivo que pueda acompañar ese proceso. Algunas de las opciones y estrategias pueden tener que ver con la consolidación de espacios de referencia estudiantil, esto de la autoridad entre pares, que otros estudiantes sean los que se encarguen de hacer el seguimiento y de acompañar este proceso. Y por el otro lado, que cada servicio tenga un dispositivo de monitoreo y seguimiento de los procesos de educación inclusiva, tanto en estudiantes, como decíamos, como en funcionarios y también en docentes. Por otro lado, en el documento que ustedes mandaban, que fue en realidad fundamental para pensar en qué lugar se encontraban en relación a la mirada hacia las personas con discapacidad, creo que uno de los aspectos más importantes en toda institución para generar cambios en este sentido y para tener en cuenta a la población que estamos recibiendo es tener el fortalecimiento de la mirada que tenemos hacia la discapacidad desde la perspectiva de derechos. Primero, asumir que es un tema no de la persona que llega, sino que es una responsabilidad colectiva, o sea, todos perpetuamos o no la situación de discapacidad. En este sentido, Uruguay firma una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya al hablar de que tiene que haber una Convención de Derechos específica para las personas con discapacidad, nos habla de que, bueno, en la Convención de Derechos Humanos indudablemente están invisibilizadas esta población, entonces hace que tengamos que específicamente hablar de las personas con discapacidad y hacer énfasis en sus derechos aparte, eso ya es bastante simbólico. En relación a esto, la definición de discapacidad que propone la Convención creo que es una de las cuestiones que hay que llevar como bandera en relación a las perspectivas de derechos y que deja de, como en miradas anteriores o en paradigmas anteriores donde era la persona que determinada condición de salud ya hacía que una persona esté en una situación de discapacidad, hoy ese paradigma sabemos que no es obsoleto y que tiene que haber una condición de salud donde la persona, bueno, tenga limitaciones para el acceso, para pensar, para hablar de discapacidad, pero esta persona con estas limitaciones está en relación con un entorno que facilita o genera barreras para la participación, ¿no? Y esto es lo que hace que se genere una situación de discapacidad. Entonces, esto nos hace cambiar la mirada en relación a que nuestra responsabilidad al integrar, por ejemplo, a que una persona pueda, como cualquier otro estudiante, acceder a la facultad, si le impedimos la participación, por ejemplo, lo más visible, que no haya una rampa para poder entrar en las mismas condiciones que los demás a la universidad, estamos perpetuando la situación de discapacidad, ya que ya la definición hace que eso sea, esta relación negativa entre el entorno y la persona sea cuando suceda la situación de discapacidad. Entonces, creo que esto nos lleva a darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos en el entorno y, bueno, y en las, por supuesto, en la universidad, la hora, bueno, de no garantizar las condiciones. Esto de estar en el grita de igualdad de condiciones con los demás, lo resalto también porque la participación, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, vamos a ser flexibles en determinados aspectos. Siempre pongo el ejemplo de una situación que me tocó vivir en realidad en un proyecto de facultad que íbamos con una persona en situación de discapacidad en Silla de Ruedas y estábamos en el país, no me acuerdo en qué departamento, y le preguntamos antes, bueno, ¿el hotel es accesible? Y nos dijeron, sí, es accesible. Cuando fuimos, bueno, tuvo que entrar por el garage, había rampa, pero en el garage no la corta de frente. Después, bueno, ¿el desayuno? No, es en el primer piso. Ah, pero se lo podemos llevar a ella en un cuarto abajo. Bueno, esto tiene que ver con igualdad de condiciones de los demás, ¿no? Ella tenía el derecho, o sea, primero pensar que la accesibilidad es cómo es entendida en los diferentes espacios y en lo popular, y después, bueno, la igualdad de condiciones de los demás, bueno, que la persona pueda entrar como cualquier estudiante por donde tenga que entrar y pueda tomar su desayuno en ese caso, o bueno, pueda acceder a una prueba que esté adaptada a las características en relación a la individualidad en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece importantísimo a nivel institucional que se tenga en cuenta y que se fortalezca y que tiene que ver con la sensibilidad de todos los que hacen a la universidad, no solamente a los que tienen el poder de tomar las decisiones o, bueno, ustedes están como pensando en estas, en este plan estratégico, ¿no? ¿Cómo bajamos a tierra esto en el fin de los servicios de las personas que son actores de la universidad? Por otro lado, el estado de situación, bueno, generar mecanismos de recepción, seguimiento y proceso en el proceso de los estudiantes con discapacidad en la UDELAR. No, hay un punto para adelante, te digo, con la duda. ¿Para la duda? Sí, el estado de situación institucional es fundamental, en este caso, bueno, en el SET, pensar, bueno, en relación a puntos claves como son el diseño universal, la accesibilidad que veníamos hablando hoy y los ajustes razonables y, además, bueno, de pensar en el estado de situación en relación a estos puntos claves, bueno, qué recursos humanos, económicos, tenemos para destinar a esto. Por suerte, la UDELAR, en realidad, en relación a esto, ha ido generando cambios y ha ido generando avances, porque, bueno, por ejemplo, para el nuevo presupuesto ya tienen una partida que está destinada a pensar en estas cosas, ¿no? en relación a los recursos para diseñar el diseño universal, bueno, tiene que ver, el diseño universal tiene que ver con productos en todos los programas que podamos utilizar todos y todas sin importar las características que tengamos. igualmente hay grupos, poblaciones específicas que esto no hace que necesiten otras ayudas técnicas de apoyo, ¿no? Pero, por ejemplo, poner un ascensor en una universidad lo pueden usar todos y todas y eso hace que la persona, bueno, esté en igualdad de condiciones en ese sentido, más allá de que haya que hacer otros ajustes. Hoy hablábamos, bueno, de la accesibilidad arquitectónica fundamental, pero la accesibilidad comunicacional, bueno, en internet se tengo de señas, bueno, también tenemos y está buenísimo verlo. La accesibilidad actitudinal, que bueno, tiene que ver con la sensibilización, como hablábamos hoy, tiene que ver, bueno, con los pensamientos, sentimientos, que la característica justamente de la discapacidad es que la historia ha tenido una conversación negativa siempre. O sea, por suerte hemos podido cambiar hasta desde la terminología, ¿no?, de la manera de representar lo que queremos decir en una perspectiva de derechos. Antes, bueno, hablábamos, ¿sí?, de discapacitado, hablábamos de minu válido, de viciado, que todavía lo podemos ver en los ómnibus, que son términos que hacen justamente a las actitudes que tenemos en relación y los pensamientos que tenemos en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Y esta transformación es la que tenemos que trabajar. Y, bueno, después los ajustes razonables, lo que hablaba hoy de las modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada en las tareas o las actividades que se les proponen a las personas. Bueno, si viene una persona con una condición de salud, síndrome de Asperger, bueno, habrá que pensar en esa persona que da adaptaciones hasta desde lo sensorial, ¿no? poder realizar en un entorno que es fundamental, ¿no? Primero informarse sobre las condiciones de salud, qué características específicas pueden tener y después para diseñar en ese sentido las barreras que pueden estar actuando para impedir su participación en la educación. Pasamos a la última. Bueno, después esto del protocolo de inclusión que planteaba a las personas en situación de discapacidad, bueno, pensarlo justamente la adaptación a el servicio, en este caso del SEP, en el documento que ustedes mandaron no nombran y me parece que es fundamental un protocolo pero además que no sea un protocolo general sino que responda como yo les decía hoy al estado de situación de la institución específicamente. Después, bueno, generar los dispositivos que se encarguen del seguimiento del proceso, bueno, que tiene que ver con generar también metas en este sentido a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En relación a los recursos que se tiene cada institución pero que esté claro lo que queremos lograr, ¿no? Y lo que tenemos la responsabilidad colectiva en que tenemos que generar que ese estudiante pueda, ¿no? Es que el estudiante no pueda entrar porque tiene una cita de ruedas y usted no puede entrar porque no tenemos las condiciones para justamente darle y que tenga el derecho a la educación. Bueno, evaluar los resultados esperados es fundamental en relación a los objetivos que nos planteamos. Es muy importante saber, bueno, ¿por qué no pudimos alcanzar determinados objetivos? Y si no pudimos alcanzar determinados objetivos, bueno, ¿cuáles son justamente los factores que están influyendo? Bueno, ¿son los recursos humanos? ¿no los pudimos organizar? ¿no pudimos generar dispositivos? No tenemos una partida económica que nos haga poder desarrollar todos estos aspectos. Sin embargo, es muy importante saber, como yo decía hoy en relación a la definición de la discapacidad, que muchas de las cosas que podemos hacer hoy en día no tienen que ver con recursos económicos. Muchas sí, pero muchas no. Entonces, la mirada con respecto a la discapacidad nos hace poder desarrollar un montón de estrategias que no tienen que ver específicamente con lo económico. Sí, para terminar, bueno, le quería también decir que en el proceso la participación de las personas en situación de discapacidad es fundamental. Los colectivos de las personas en situación de discapacidad organizadas, las que pueden, muchas personas no se pueden organizar por sus situaciones, se organizan los familiares, por ejemplo, tienen que participar de los procesos de decisión. Hay una frase que ellos siempre dicen, que nada de nosotros sin nosotros o sea, las decisiones que se tomen tienen que ver, hay que preguntarle a la persona cómo se siente en el ámbito educativo, hay que preguntarle a la persona qué cosas podrían hacer que mejoren su calidad en el entorno en el que nos está, qué cosas necesita la universidad que nos está teniendo. Entonces, hacer partícipes a las personas en situación de discapacidad en ese proceso está aún íntimo pero no deja de ser fundamental. Muchas gracias. Voy a preparar cinco minutos también para darles el paso a ti. Bueno, retomamos entonces el reclamo y invitamos a Gabriela Pachi. Bien, bueno, gracias, celebro esta actividad, este proceso que están haciendo y el que estén convocando a actores, actoras institucionales en materia de derechos humanos, de inclusión social, educativa, laboral. Porque también tenemos que alertar, si bien en la Universidad de la República como institución pública, gobernada, autónoma, viene haciendo y propiciando diferentes asuntos que tienen que ver con la inclusión social de personas que históricamente han estado vulnerados y han estado no reconocidos en el ámbito del derecho, en el ámbito de lo público. si bien hace una cantidad de años, podríamos decir 15, 20 años, con la repertura democrática y más fuertemente en los últimos 15 años, tirala, 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 perfecto, viene trabajando en materia de inclusión a nivel de transversalizando las diferentes funciones del audelar, no podemos dejar de reconocer que el sujeto académico es un sujeto hegemónico, es un sujeto de clase media alta, varón, blanco, intelectual, de orígenes intelectuales, es la clase intelectual que se prepara para seguir generando intelectuales. Si bien nuestra universidad, en eso, si nosotros miramos las universidades de la región y el mundo, aún aquellas públicas, es abierta, es pública, tiene su matrícula gratuita, hay un sujeto hegemónico que sigue siendo el preponderante y todas estas discusiones que hoy estamos propiciando y que vienen propiciándose y trabajándose en materia educativa, investigación, de extensión, en gestión, no dejan de ser una respuesta que busca romper con ese proceso hegemónico. Entonces, no podemos desconocer que esto es un proceso nuevo. en toda la sociedad y en la universidad de la república también. Si bien la agenda de derechos a nivel nacional, internacional, ha avanzado en el reconocimiento de sujetos que históricamente han estado invisibilizados, son procesos nuevos. Si nos vamos a la historia de la filosofía moderna, 2.500 años de la filosofía, nos permiten afirmar que ni los negros, ni las mujeres, ni, digo, negros o culturas afrodescendientes y étnico-raciales diversas, ni los discapacitados, ni los privados de libertad, han sido sujetos de la filosofía política. Y eso nos incluye como universidad. Si nosotros vamos al artículo 8 de nuestra constitución, dice que todos somos iguales ante la ley, pero solo nos distinguirán nuestros talentos y virtudes. ¿Cuáles son esos talentos y virtudes que nos distinguen como sujetos de derecho? No ser discapacitado, no estar privado de libertad, no ser mujer. ¿Cuáles son esos talentos y virtudes? Son los talentos y virtudes que la filosofía moderna definió como sujetos de derecho hegemónico. ¿Por qué necesitamos una ley de inclusión para las personas trans si todos somos iguales ante la ley? ¿Por qué necesitamos una ley de inclusión para personas en situación de discapacidad si todos somos iguales ante la ley? Porque lo que no se dice no existe. Porque lo que no se nombra no existe. Bienestar universitario es el servicio central que se ocupa de las políticas sociales universitarias y es una institución de larga data. Desde los últimos diez años ha empezado a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con su institucionalidad. Más fuertemente en mayo del 2019 el CDC definió que bienestar universitario debía revisar su institucionalidad su estructura su diseño programático el alcance y cometidos de sus políticas sociales dirigidas a estudiantes funcionariado docente y funcionariado en TAS en ese sentido hoy me acompaña Virginia Vilche que es parte del equipo de asistentes que viene trabajando y acompañando en un proceso de revisión institucional en pensar qué servicio central o qué institucionalidad en materia de políticas sociales la UDELAR requiere para las poblaciones que hoy reconoce como propias para los problemas de inclusión social laboral educativa que hoy la UDELAR reconoce y que la institucionalidad que hoy tenemos aún no les reconoce ¿por qué? porque tenemos una institución y un aparato de políticas sociales que se construyen en base enfocadas en la prestación y no en el sujeto por ejemplo por lo tanto no aporta una perspectiva de derechos humanos una perspectiva de inclusión si bien venimos trabajando en la mejora de la gestión y la incorporación de estrategias de intervención transversales interseccionales interdisciplinarias sin duda que requerimos mover las bases estructurales de la institución para que eso no quede en buenas prácticas o la anécdota de buenas prácticas y que genere o propicie un cambio de paradigma y en este sentido todos estos temas que no son propios también que en esto me observo como una lógica de tramas sin costura lo que le es propio la comisión de inclusión en discapacidad del que el bienestar universitario también participa también nos es propio a través de los diferentes ámbitos programáticos que hoy tenemos hoy tenemos cinco ámbitos programáticos que tienen que ver con programas sociales los viejos y conocidos becas que es lo más conocido digamos y lo que más visibilidad en general pública tiene pero desde allí también se trabajan programas de derecho en alojamiento programas de inclusión educativa donde trabaja un equipo de intérpretes de lengua de señas programas de apoyo a la transversalización de la descentralización por otro lado tenemos un programa un departamento de alimentación donde ustedes saben que nosotros gestionamos comedores universitarios y cantinas descentralizadas en convenio pero también estamos pensando en cómo revisar este modelo de gestión y generar otro tipo de políticas alimentarias que tengan que ver con la promoción en salud y también en lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas que fortalezcan una cultura alimentaria para toda la población tenemos el área de deportes en la que fundamentalmente se desarrollan actividades deportivas que la herramienta tiende a ser los torneos o las competencias pero en realidad nuestro objetivo es la integración y la inclusión a través del deporte y eso es una discusión que nosotros queremos dar que queremos compartir que nos queremos también nutrir con el ISEF en ese sentido de de nuestras de cómo las de contribuir al desarrollo de políticas sociales a través del deporte que tenga que lo deportivo la actividad física el tiempo libre la recreación estén transversalizadas como líneas específicas o estratégicas tenemos un área de cultura que también desarrollamos actividades que tienen que ver con artes escénicas y canto y música eso son básicamente las dos líneas de trabajo y en este sentido estamos intentando fortalecernos a través de estrategias de trabajo con espacios de enseñanza nosotros desde bienestar universitario no tenemos por ahora no tenemos una unidad académica por lo tanto nuestra contribución a los procesos de enseñanza son conjuntamente con los ámbitos con otros ámbitos académicos por ejemplo Bellas Aguas yo creo que una línea de trabajo que potencialmente podríamos desarrollar y revisar con ICEF podría ser en este sentido de cómo desde las políticas sociales se contribuye a la inclusión educativa y al mismo tiempo desde la extensión en la investigación ¿no? cómo se contribuye a las políticas sociales la generación de conocimiento en esta materia para nosotros fundamental porque son los marcos interpretativos para el desarrollo de las políticas sociales deportivas entonces en eso me parece que tenemos que procesar y profundizar una sinergia institucional importante por otro lado tenemos la división universitaria de la salud que depende que está integrada al bienestar universitario sobre esta división estamos haciendo una revisión profunda hemos propiciado una intervención institucional ya que tenemos graves problemas que estamos resolviendo a nivel de gestión pero lo mismo estamos trabajando en una revisión en cuanto a lo que tiene que ver con las aptitudes funcionales las certificaciones médicas entendemos que la UDELAR toda y esto no es solo un problema de bienestar universitario si bien podemos asumir colocarnos en un lugar bisagra para la canalización de ciertos procesos pero la UDELAR toda tiene un gran problema a trabajar que tiene que ver con la salud mental la salud mental de nuestros estudiantes de nuestros trabajadores de todos nosotros y nosotras tenemos realmente problemas se detectan diariamente problemas muy complejos que es desde los servicios de prestación en salud se abordan en un plano pero tiende a ser insuficiente ese abordaje o no logra transversalizar la vida cotidiana laboral o educativa de las personas que son parte de nuestra comunidad nosotros en este sentido queremos trabajar desde una perspectiva de salud mental o en el desarrollo de un programa de salud mental que sea que sea interdisciplinario que sea integrador y en eso la visión y el conocimiento de todas las áreas de conocimiento es muy importante sin duda que las estrategias de 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 coordinación de de hojas de ruta comunes con prestadores de salud o ámbitos especializados en salud mental será clave pero cómo nutrir desde la UDELAR un programa de salud mental entendemos que eso es un es un asunto que tenemos en el tintero pero que deberemos de resolver prontamente por otro lado nosotros venimos trabajando en tres ejes particulares que tienen que ver con inclusión social y educativa para nosotros la situación de la discapacidad la situación de los estudiantes en situación de discapacidad nos discapacita a todos como universidad en el sentido de que no estamos pudiendo incorporar políticas transversales en todos los planos hay sin duda que desde esta gestión rectoral se está haciendo un fuerte énfasis y una fuerte jerarquización que no solo celebro sino que también acompaño en lo que tiene que ver en materia de discapacidad pero encarnar esto que decía la compañera que el estudiante en situación de discapacidad es un estudiante punto el estudiante en situación de privación de libertad es un estudiante universitario punto y que otros estereotipos y otros prejuicios no estén transversalizados a la hora del abordaje creo que es algo que tenemos que poner fuertemente en la materia porque sobre estas cuestiones no se admiten dos opiniones estamos hablando de derechos y en este sentido la universidad y todos nosotros tenemos obligaciones para cumplir no es fácil las barreras en la gestión en las normativas vigentes en los miedos y muchas veces también por la ignorancia por eso tan importante la formación y la capacitación tenemos que formarnos desde el grado en materia de discapacidad en materia de género en materia de discriminación y acoso porque tiene que ver con que esto no es una opción como si fuera una especialización o una opción ideológica de que yo lo incorporo porque me va los movimientos feministas no, no estamos hablando de que tenemos responsabilidades en el ejercicio académico en el ejercicio profesional que tiene que estar transversalizado en la agenda tiene que estar transversalizado por la agenda de derechos entonces en esto no tiene que ver con lo opinado no tiene que ver con el estar formado para poder abordar esto de una manera completa integral perfecto por último yo quería me planteaba cómo responder estas preguntas que ustedes planteaban que son muy generales que entiendo que son orientadoras para discusiones diversas pero cuáles son los principales desafíos para el ISEF y para todos para todo del ART en estas líneas de trabajo sin duda que tiene que ver con propiciar diálogos permanentes generar dispositivos y proyectos de trabajo comunes y en este sentido es muy importante de cuando estoy pensando la enseñanza o estoy pensando en un curso bueno qué opina la comisión de equidad y género qué opina la red temática de discapacidad o qué opina la comisión de no o sea aquellos asuntos que tienen que ver con incluir sujetos disidentes y problemas sociales históricamente no abordados bueno cómo incluir a otros la mirada de otros actores en el diseño de la ¿no? ustedes lo están haciendo en este sentido lo están haciendo lo están propiciando yo entiendo que que todo lo que tiene que ver con con la formación en educación física tiene se impone el 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 trabajar de determinados asuntos que tengan que ver que el eje esté puesto en el sujeto ¿no? yo les decía al principio lo que tiene que ver con la con una vida saludable lo que tiene que ver con la inclusión de sujetos diversos ¿no? qué oportunidades de estudiar investigar y realizar extensión tiene un estudiante en situación de discapacidad en el ISEP yo me empezaría como a hacer esas preguntas ¿qué oportunidad qué lugar tiene un estudiante en situación de privación de libertad hoy en el ISEP y qué es lo que podemos propiciar para cambiar cuáles son las oportunidades que tienen una mujer y un varón hoy y sujetos de género diverso ¿no? sujetos no me quedaría con con la mirada dicotómica binaria ¿no? y cómo generamos acciones de inclusión de manera asertiva insisto y cierro con lo que decía al principio que todos seamos iguales ante la ley no es garantía que las puertas estén abiertas para todos no es garantía tenemos que generar políticas específicas asertivas focalizadas en sujetos y en problemas sociales sobre los que debemos atender creo que están haciendo un lindísimo camino estamos a las órdenes desde bienestar sin duda que queremos continuar el diálogo porque creemos que esto nos nutre mutuamente así que bueno adelante muchas gracias la ayuda tengo la vencida a Franco entonces el equipo técnico atención a la voz pero no es que buenísimo muchas gracias muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa estamos estoy acompañada con Focundo Silva que también somos integrantes del equipo técnico que asesora la comisión de actuación y prevención ante la acosa y la discriminación y este equipo técnico fue conformado está conformado por asistentes de trabajadores sociales y también por psicólogos y trata las denuncias que hay en la universidad en relación a temas de acoso de violencia de discriminación y también asesoran de consultas eventualmente otro tipo de intervenciones como sensibilizaciones por ejemplo en los servicios universitarios este equipo técnico fue conformado en el mes de abril del año pasado en 2019 la comisión de prevención y actuación ante el acoso existe desde 2013 y también la universidad tiene una política clara en relación a la no admisibilidad de comportamientos humillantes violentos de acoso en la comunidad universitaria entonces el contenido de trabajo de esta comisión tiene que ver con el tratamiento de esos asuntos esta comisión está integrada de manera como gobernada hay referentes de los distintos órdenes estudiantes docentes egresados no hay representantes pero está el espacio para que eso así suceda y después red de funcionarios UTHC exacto los gremios AFUR UTHC la BUS también pero está universitario la división general de jurídica PCMALUR y PCMALUR exactamente ahí es una comisión gobernada y nosotros como equipo técnico asesoramos técnicamente en lo que tiene que ver con esa materia bien eso es lo que tiene que ver con quiénes somos y de dónde venimos a conversar en esta mesa después también en orden de responder las preguntas que ustedes nos hacen desafíos y dudos críticos en la proyección del instituto lo que tiene que ver con las condiciones de estudio y de trabajo en el ICEF ¿qué es lo que podemos nosotros contribuir con eso? bueno ahora la presidenta de esta hablaba de los espacios de diálogo y me parece que en relación al tema de la violencia y la acosa y la discriminación los espacios de diálogo son fundamentales y hay una pregunta central ¿no? también que inicia esto y tiene que ver para qué estamos acá o sea cuál es la razón de ser del instituto de educación física y quiénes son los destinatarios de nuestro trabajo de nuestro servicio que desde luego son fundamentalmente los estudiantes la enseñanza la investigación y la extensión y el cómo hacemos eso va a tener que ver con la atención a determinados modos de hacer las cosas particularmente en lo que tiene que ver con el tema del acoso y la discriminación y la violencia nosotros instalamos ese problema en las relaciones sociales que se establecen en la organización en este caso en el instituto hay relaciones sociales que tienen que ver con docentes 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 estudiantes o sea los distintos integrantes de la población y la comunidad universitaria los modos en los cuales nosotros nos relacionamos desde luego no están divorciados de lo que es la sociedad en la cual vivimos y el sistema social en el cual vivimos hoy Victoria planteaba eso de alguna manera nosotros reproducimos determinados modos de relacionamiento predominantes en esta sociedad que es desigual que es una sociedad que tiene sus características de desigualdad de discriminación de necesidad de estar definiendo derechos para poder para que todos estemos en igualdad de condición ¿si? la necesidad de eso la necesidad de estar definiendo esto que acabo de decir entonces si nosotros fuésemos una sociedad igualitaria una sociedad cooperativa comunitaria no necesitaríamos ningún tipo de ley en realidad cosa que es así como utópico ¿verdad? pero bueno la manera de equilibrar la situación es a través de ello ¿si? con lo cual también eso nos hace pensar en los los modos de pensar que tenemos o sea que necesitamos instrumentos para poder actuar de una manera respetuosa o de una manera de consideración del otro ¿no? tenemos que estar estableciendo como artificios artefactos cuestiones artificiales para poder relacionarnos como seres humanos y esto también bueno dentro de la organización que bien la definía Victoria y también hablaba Gabriela sobre ello las organizaciones también son artefactos artificiales que de alguna manera organizan nuestro tiempo para cumplir con un determinado objetivo en este caso por eso en este caso es la universidad la universidad tiene un objetivo claro en relación a la enseñanza y para ello hay una organización particular de nuestros tiempos hay integrantes de la universidad que se dedican a la enseñanza integrantes que se dedican al acondicionamiento delicio etcétera pero todos tenemos nuestro rol y ahí es donde de alguna manera se generan problemas en esto de las condiciones de estudio y de trabajo se generan problemas en los ejercicios del rol y la relación social se generan tensiones y chisporroteos diríamos en lo que se supone que el ejercicio del rol tiene que tener para el cumplimiento de un determinado objetivo institucional y de cómo se ejercen esos roles dentro de la organización y no estoy hablando ni más ni menos que de las relaciones de poder que se establecen en la organización y cómo el ejercicio de poder también hace posible el cumplimiento de determinados objetivos el asunto es también cuando esas relaciones de poder se sustentan en un ejercicio de abuso y no de un ejercicio legítimo de poder sino que de alguna manera el ejercicio de poder se sustenta en un en un rol que es artificial y no en una posibilitación en una posibilidad posibilitación de de la cosa generar las condiciones de posibilidad de la realización de los cometidos que tenemos en la universidad y eso no es ni más ni menos también que reproducir sistemas de relacionamiento jerárquicos de relacionamientos patriarcales de relacionamientos de dominación en un ámbito que como decía la compañera donde supuestamente tenemos un ámbito democrático deliberativo y supuestamente lo digo porque obviamente nunca va a ser perfecto pero también hay tenemos problemas en relación a cómo nos relacionamos y cómo se ejerce poder en la universidad ¿qué es lo que sucede con este problema? en realidad el abuso el ejercicio de poder a través del abuso que es lo que da estas consecuencias de comportamientos violentos en realidad no necesariamente contribuye con el cumplimiento de los intereses que en este caso la UDELAR tiene sino que contribuye con la 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 consecución o el cumplimiento de intereses individuales que no corresponden con los intereses más amplios de la organización entonces bueno esto este 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 problema tiene problemas en el justamente este este problema de ejercicio de poder mediante el abuso tiene repercusiones en lo que tiene que ver con el cumplimiento de de las responsabilidades y de los cometidos institucionales y por ejemplo en términos de de qué vive la universidad la universidad vive de de brindar la enseñanza de estudiantes pero también por supuesto de la generación de conocimiento del intercambio de la extensión y cuando cuando las relaciones sociales se enrarecen y se entorpecen estas cosas también sufren o sea no estamos estamos repercutiendo en de una manera negativa y contra contra poder podríamos decir no pero en relación al cumplimiento de los cometidos universitarios ¿por qué? porque justamente estamos de alguna manera inmersos en relaciones y en resolver ese tipo de relaciones y en resolver ese tipo de problemas en lugar de estar contribuyendo con ese otro fin entonces nada entonces una me gustaba lo que decía Alicia Álvarez en relación a la cultura universitaria la cultura universitaria democrática me parece que es algo importante en lo que trabajar y ahí a la respuesta de la política de los aportes que este equipo puede hacer para reflexionar con el ISEF en esto tiene que ver con eso con centrar quiénes somos como universidad y como comunidad universitaria y cuáles son los modos de relación que nosotros queremos y también poder generar los espacios de reflexión que nos permitan visibilizar esos otros modos también de ejercicio de poder que no contribuyen con una comunidad sana productiva donde el intercambio pueda generarse y se potencie en realidad entonces estos procesos de violencia que se generan son muy daninos muy daninos para la institución desde luego pero también desde luego para las personas eso tiene efectos en la salud de las personas hablabas de la salud mental de Gabriela sí pero también tienen repercusiones muy graves para las personas en su salud y en su bienestar y desde luego en los colectivos o sea nadie pasa inerme por una situación de violencia ni quien la está ni quien se siente afectado o está expuesto a ese tipo de violencias ni el colectivo circundante está ajeno a eso así que entonces también cuáles son los desafíos que entendemos bueno trabajar en esto generando sensibilización generando espacios de reflexión generando prevención promoción conversación en torno a los modos de relacionamiento que tenemos y de lo que eso produce creo que no hay que soslayar ningún tipo de conversación en relación a eso y bueno no sé Facundo si se te ocurre algo más yo vengo con una reflexión que me ha hecho pensar en la particularidad del ICEF y en estas discusiones que se vienen teniendo y al tema de la violencia también en las instituciones en las organizaciones tiene que ver de que descartes en adelante y a partir de la decisión mente-cuerpo como que se disparan un montón de binarismos que reproducimos como constantemente ¿no? o cuidamos el cuerpo o cuidamos la mente o sea están separados no es como para abordar los problemas de salud mental tenemos que abordarlos desde la mente y en realidad como ves y así al revés ¿no? o sea y en eso hay una cuestión también asociada al o esta decisión hace también al hacer sentir reproducimos muy frecuentemente que estamos en las organizaciones para hacer para cumplir con propósitos para cumplir un rol y por ende se trata de hacer tareas ¿no? pero eso esconde el sentir muchas veces y lo separa ¿no? esto de que no traigas los problemas que tenés al trabajo ¿no? como hay muchos discursos que van en una lógica de que sostienen esta división entre la ser y el sentir un poco en realidad en pos de abordar los problemas de violencia de relacionamiento y en la línea de lo que dice Silvia también inclusive en pos de cumplir mejor con los propósitos que tenemos en esta organización como que la invitación es a pensar cómo incluir el sentir en el hacer porque allí es donde se esconde también las posibilidades ¿no? cuando alguien se siente mal en su lugar de trabajo cuando alguien se siente violentado cuando alguien no se siente incluido ¿qué hacemos? ¿qué espacios generamos para que eso fluya? para que eso circule en la organización para que se haga algo ¿qué mecanismos tenemos previstos para detectar justamente esos sentidos esos que justamente posibilitan nuevos haceres por ahí la quería dejar sí buenísimo y para terminar esto que estás diciendo me hace el pie que no lo dije que tiene que ver con los silencios y los espacios democráticos o sea esto que Facundo habla de de traer el sentir arriba de la mesa y de poder expresarlo y también eso tiene que ver con la apertura que el espacio también produce o sea no es solamente que alguien se calla sino de alguna manera también tiene que ver con el espacio la apertura del espacio democrático que se produce para que eso se pueda decir y para que eso se pueda ver y poner en narración muchas gracias bueno Augusto me quedaría un rato charlando con cada una y también justamente ahora tenemos unos minutos para eso vamos a charlar también por estar con los grupos que nos pusimos con ese cuidado al invitar también el espacio a preguntas y vale a ti darle la imagen también a Gianfranco Luciano director de DICEF que tuvo comisión directiva y por suerte también que esté coincida vale y a ti entonces por favor quizás lo que estábamos pidiendo hicimos cumpliendo las preguntas porque muchas de las que lo que más lo que vamos a hacer es leárselas todas para que también que van respondiendo puedan estar elaborando que le van a ver después las respuestas digo por si hay entidad de la de la de la de la de la de la voy un poco leyendo cuáles son los pasos a en relación a la transformación institucional en cuanto a reconocimiento de las ideas que se pueden generar en relación a la desigualdad laboral de docentes por desarrollo de tareas de cuidados en específicas a la de la institución en la de la de la se plantea como elemento central para la incorporación de la perspectiva de la institución que puede incorporarse como puede incorporarse esta transversalidad a la de la Alicia hoy se está trabajando con el CER en relación a ciudadanos institucionales y a de la ¿cuáles serían los primeros pasos a dar para instalar el tema a nivel institucional? Lo ¿cómo pueden establecerse los miedos institucionales para la visión para organizar la atención a los mecanismos para mejorar las condiciones de los servicios en relación a la accesibilidad? ¿cómo implementar los pasos? ¿reglamiento, acompañamiento, tutoriales, preparos, etcétera, institucionalmente hablando, para que no quede internacionales 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 y ¿cómo puede lanzarse el abordaje de las condiciones de estudio y trabajo para personas que fascinan hoy alguna profesión de salud mental? ¿cuáles son los principales desafíos y acciones que más existen? ¿cómo abordar la dimensión de los cuidados a la interna y CER sobre la base de reconocer que la propia identidad institucional presiona la productividad de estudiantes y docentes generando en muchos casos situaciones complejas de salud mental? ¿cómo afinar acciones y políticas de interna universitaria en la institución? Siguiente 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 de denuncia y acoso de los últimos meses sabemos que CER no está ajeno a este tipo de situaciones ¿cuáles son los recursos que están disponibles? ¿cuáles son los apoyos que nos pueden brindar para poder estar y accionar en relación a los mecanismos de defección y respuesta a las presiones de abuso y acoso sexual? ¿cómo atender el tema de la institución o acaso operativo no se concentra en los principales problemas de la acoso y la discriminación en lo del alcohol? ¿qué situaciones podrían estar siendo indicadores de esto? ¿cómo hacer visibles las situaciones de acoso menos explícita que atraviesan dinámicas cotidianas por ejemplo a nivel de la relación de docentes y estudiantes con cuidado y protección de confidenciabilidad al respecto? me quedaron dos preguntas que son como generales que tienen que ver con cómo abordar estas temáticas sin generar etiquetas que terminan profundizando la institución y por otro lado como para todos los personalistas no creo ¿cuáles son los desafíos en relación a la interseccionalidad de estas temáticas sobre la base que quizá crear diferentes culturas específicas para cada uno de estos ejes a nivel de cada servicio es algo complejo que incluso puede llegar a efectos que no son buscados bueno ¿cuáles son los desafíos de la interseccionalidad y de acumular esfuerzos en relación a la interseccionalidad? Franco gracias buen día muchas gracias por haber venido pude conversar con ustedes en la previa y escucharlas está buenísimo y poder agradecer también el envío así que empiezo por ahí haber un comentario y una pregunta un comentario que es en dos partes primero sobre estas temáticas creo que la institución está como tal aprendiendo y entonces por ahí también incluso en el grupo de quienes estamos aprendiendo y la mesa creo que ya sí aporta un montón y desde ese lugar creo que también la propia integración del auditorio que tenemos virtual o presencial está a cuenta de un problema que la institución tiene que es la sensibilización en relación a una temática que no sea relativamente ajena o en relación a la que no necesariamente vemos que institucionalmente tenemos que hacer tanto bueno es capaz una impresión que la comparto y también en ese sentido y eso desde ese comentario la pregunta porque creo que el proponernos que esto forme parte del plan de desarrollo institucional es algo que estamos intentando como poner en la agenda y ahí yo veo una dificultad en todas estas preguntas que que vale traía creo que también quizás complemente mi pregunta yo le doy una tensión a toda esta cuestión que tenemos para incorporar un plan de desarrollo institucional que lo decía creo que Gabriel lo decía de la que me escuché fuera que le voy a mostrar esto tiene que ver con incorporar una perspectiva de derechos y ahora eso hace trayectorias estudiantiles las trayectorias que como trabajadores trabajadores tenemos en la institución y a veces la construcción de una política institucional en relación a esto se tensiona en la temporalidad es decir la trayectoria y alguien decía bueno el 2016 es la primera resolución estamos en 2020 se avanzó un montón ahora ese montón en cuatro años refiere a la trayectoria de una estudiante en una estudiante y de un ser ¿cuánto pudimos hacer? me parece que hay una cuestión ahí que tensiona la política institucional y la trayectoria y cómo podemos pensar en estos dos niveles todas esas preguntas que traía hoy cómo hacemos para que en el corto plazo esto funcione y en el mediano plazo o en el largo plazo también creo que hay una necesidad de pensar esto en relación a esta temporalidad de construcción de política institucional que va acumulando y al mismo tiempo que atiende una trayectoria estudiantil posible que si esperamos a no sé cuatro, cinco diez años para la institución está buenísimo pensar construcción de política institucional para un estudiante es mucho más que su propia trayectoria entonces por ahí incorporar a esta cuestión a las preguntas de cómo trabajamos esta tensión que es construir perspectiva de derecho para las políticas institucionales y atender trayectorias de información sobre todo en los que son trayectorias que estudiantil porque como trabajadores igual tenemos un vínculo más largo y de nuevo entonces muchas gracias por la atención en desorden o en orden como se dice yo definimos también que me explico la posibilidad de que vayamos tomando la palabra que quieran así que adelante bueno yo largo pero como para seguir el diálogo no para resolver nada ¿cómo desarrollar políticas de bienestar desde la institución? creo que era más o menos una de esas las preguntas yo entiendo que desde el lado del ar toda debemos de prospiciar el diseño de políticas sociales en el marco de cierta definición sobre hacia dónde queremos ir sobre qué sería una institución educativa educación superior equitativa justa inclusiva digamos tienen que haber ciertos niveles de acuerdo en los que estamos trabajando propiciando hoy el CDC está considerando una propuesta de cómo avanzar a un nivel de institucionalidad nueva y desde el ICEF lo que tenemos que buscar junto con bienestar es generar los puentes los canales los canales de no sólo para el abordaje cuando el problema ya está en la mesa digamos sino bueno cómo generar estrategias de prevención de promoción en lo que tiene que ver con el acceso a derechos y en eso ahí entraremos a pensar bueno qué concepción de salud mental ¿no? si trabajaremos desde una perspectiva también interseccional desde una perspectiva integradora que la diferencia sea bienvenida en esto y voy desordenadamente como contestando las dos cuestiones ¿no? cómo incorporar estrategias interseccionales la clave es que la diferencia es bienvenida el problema está en la desigualdad entonces cómo evitar los sesgos o cómo evitar los estereotipos o las etiquetas tiene que ver con pararse desde un paradigma de diversidad en la que todos somos un poquito sujeto decidente y un poquito sujeto hegemónico digamos y en algunos encuadres en algunos contextos seremos más disidentes y en otros más hegemónicos pero que digamos las estrategias las políticas los programas acciones específicas piensen en los sujetos privados de libertad en las situaciones de discapacidad en los sujetos de género diversos en cómo generar estrategias de construcción sin discriminación y sin violencia que el diálogo en la diferencia esté habilitado ¿no? porque muchas veces tratando de resolver la violencia somos violentos nos pasa ¿no? ¿por qué? por la defensa de una verdad de la verdad y eso tiene que ver con cómo se funda el conocimiento positivista hay una verdad entonces vencer todo eso es vencer la historia de la humanidad la historia moderna de la humanidad entonces ¿cómo hacerlo? si yo viniera hoy y les dijera ¿cómo hacer en mi ser políticas de bienestar? estaría reproduciendo un sujeto hegemónico y un paradigma de verdad que es el que busco romper entonces en realidad lo que tenemos es que generar lazos de construcción de soluciones y de adelantarnos a los problemas para generar mecanismos de diálogo intersectoriales interservicios yo creo que hay que tenemos que fortalecer líneas centrales no pueden tener más derechos estudiantes que ingresan a un servicio universitario que a otro no puedo decir para poder contar con internet de lecuadeseñas en salto hago una carrera o hago otra o para poder estoy en privación de libertad para poder tener determinada carrera hago esta y no la otra eso tenemos que trabajarlo mucho y para eso tenemos que tener fuertes líneas centrales en estas materias que estamos hoy conversando pero eso debe de encarnarse en las particularidades y singularidades de cada servicio no entonces creo que es una una tensión sobre la que tenemos que trabajar en la que la enseñanza en género la enseñanza la investigación en deporte y género las políticas extensionistas desde una perspectiva de igualdad de género tendrán determinada particularidad y esencia en ISEF y en que en otros servicios pero que sea un mandato institucional el que así sea tiene que tiene que venir de una línea central y en eso todos tenemos que contribuir desde los servicios académicos desde los servicios centrales desde las comisiones centrales y obviamente en los ámbitos de gobierno que definen las políticas las líneas programáticas del arboliento dejo la palabra para continuar el diálogo del arboliento dejo la palabra del arboliento dejo la palabra dejo la palabra dejo la palabra dejo la palabra